Días después de una acción de resistencia contra la dictadura en el año 76 la dictadura secuestra a seis trabajadores de las Quisieras Ríos Santiago los torturan y los matan tirándolos desde un avión a cinco de ellos al sexto le dicen salvaste a ti bebé son cinco por uno los cinco compañeros entre los cuales estaba Diego mi padre es Silvina eran de cinco listas distintas del astillero Río Santiago cinco agrupaciones políticas sindicales diferentes la dictadura, nuestro enemigo no se equivocó sabe, sabía que para terminar con la rabia había que matar al perro y el perro somos todos los trabajadores todos los trabajadores entonces a mí me parece muy importante rescatar esta enseñanza porque es una enseñanza que tiene que servir para todo el tiempo y mucho más en este momento porque estamos quizás tan lejos de la dictadura 46 años pero el ejercicio de la memoria el ejercicio de la lucha por la verdad por la justicia es algo que nos tiene que unir para juntar fuerza en este momento yo en la última marcha del 24 de marzo tuve dos sensaciones muy fuertes primero la felicidad de ser parte de ese pueblo que está en las calles por miles miles tuve esa sensación de alegría y una sensación de dolor que era la adicción las distintas a mí no me asusta la diferencia política porque es legítima es lógica es natural el tema es que solamente pensemos en la unidad solamente para defendernos pero la unidad no tiene que ser solamente para defendernos tenemos que construir unidad para vencer a un enemigo tan poderoso tan poderoso entonces tenemos que ser muy conscientes de eso quería en primer lugar rescatar eso porque me parece que el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros muertos a nuestros mártires es ese llevar a la victoria las banderas que ellos enarbolaron no solamente recordarlos nuestra responsabilidad es llevar a la victoria sus banderas porque ahí cuando realmente habría sido la manera que tendrá sentido su esfuerzo y su sacrificio cuando ponemos estos nombres en este lugar en esta casa de los trabajadores estatales de 2.252 y seguiremos buscando para que los que faltan las que faltan amplíen esta nómina porque restituimos parte de su vida nos nutrimos de su pasión de vida y su pasión de vida nos convoca a seguir creando a seguir uniéndonos a seguir proponiendo cosas nuevas a seguir estando convencidos que la pasión que está al interior de quienes somos parte de esta clase trabajadora es la pasión que habrá de resurgir una patria para todos una patria para todas por eso muchas gracias a todos los compañeros y compañeras desaparecidas de los modos estatales porque tienen su vida para que sus banderas las llevemos a la historia gracias 30.000 compañeras y compañeras de los teneos desaparecidos presente 30.000 compañeras y compañeras de los teneos desaparecidos presente ahora y siempre ahora y siempre gracias compañeras